Viva el Betis, viva el Betis Que viva el Betis Que viva el Betis Te vayas a ver, te caes Viva el Messy Viva el Messy Sabe Sabe Viva el Messy Viva el Messy Viva el Messy Viva el Messy Sabe A su ero Dale, dale Dale! Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Santi, hazme un enflagense! ¡A mí un enflagense! ¡Que es aquí! ¡Que es aquí! ¡Que ya! ¡Siempre duro! ¡Siempre arriba, siempre de fiesta! ¡Vamos a por él! ¡Tira por él! ¡Tira por él, Santi! ¡Vamos, eh! ¡Tira por él! ¡Santi! ¡Santi! ¡Tira por él, eh! ¡Joder, Dios! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ahí, hijo de puta! ¡Dale, ahí! ¡Hijo de puta! ¡Ve! Espera, que le voy a fijar un conejo. ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Ve, ve, ve! ¡No! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Dios, chaval! ¡Ha entré hecho un toro! ¡Ve, ve! ¡Estás dejando de agarrar! ¡Estás dejando de agarrar! ¡Estás dejando de agarrar! ¡Oye! ¡Vamos con el Santi, eh! ¡Santi, ¡sí para arriba! ¡Va, vay, vay! ¡Va, 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 vay! ¡¡No! Gente, vendierá a Amsterdam... ¡La mejor ciudad de todas! oye nadie se viene quita coño que pesado dale dale vamos a poner que pesado quita coño que pesado quita coño que pesado quita coño a que te chufo que te ha salgé al suelo al suelo que risa que risa churi ha te doy la cuenta churi ha te doy la cuenta churi churi tirar al suelo hazle la cuenta dame mister mister dime para urtus se me ha jejao he ganao he ganao he ganao es que el hijokuta liza sigue prebocando churi ha jejao no churi ha jejao se ha jejao se ha jejao se ha jejao que me jejao que me jejao me jejao me jejao me jejao que me jejao jejejejejejejejejejeje no puedo no puedo tu ¡No puedo! ¿Estás bien? Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Yo tengo cinco cosas. Sí. Este es militar, ¿sabes? Es militar. ¡Me cago en las ojos! ¡Militar! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde estás?